Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en este estado Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en este estado ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer lechon, a rojo, a cantura y a beber ron ¡Que venga bolsilla, venga león! Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo y a gozarlo No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre ¡Epoca de vacilar! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡A comer pasteles, a comer lechon, a rojo, a cantura y a beber ron ¡Que venga bolsilla, venga león! Y que se echa a ver todo, compay, olvidemos todo y a gozarlo En la fiesta de Milito todos gritaban así Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá Apurense ya, aquí tornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos avanecemos Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Que este jorgorio no se termina Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá Eso es, a comer pastel y a comer lechón Que no sorprende el día en este rumbo mío Vamos pa' aquí o nos vamos pa' allá Yo le digo Llegamos compadre Mire que la fiesta te encendía Sigamos compadre Siga, no quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya, busque a la comadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel y a comer lechón A arroz con calcure Y a beber ron Que venga bolsilla, venga y todo Y que se echa vento Compay Olvidemos todo Porque ya gozarlo todo Bendito dame gozar lo último La cosa está bendito O... ların O... CO... O pu la y que se echa O "'D.O.O.O.' "'DED'る